algo que me gustó mucho alberto no sé tú no sé tú pero a mí me gusta esto que estamos viendo y es que rey ser ha lanzado la próxima generación de su de su con de su control hecho para teléfonos móviles y es que la compañía ha tomado un poquito de inspiración de un de una de la competencia que se llama backbone que una auto control bastante bueno hecho por el momento por ahora para android y para el iphone ya lanzaron recientemente el de el de android pero inicialmente empezó solamente para teléfonos de apple y entonces la compañía razer ha cambiado el diseño completamente y entonces ahora tiene un sistema en la parte trasera que se estira para que entonces puedas colocar el teléfono dentro del que tú crees alberto esto te llama la atención te interesa está muy caro que tú crees yo creo que el precio es lo que puede aguantar a una persona que lo vaya a comprar no sin duda por lo menos debe tener una opción intermedia que se compare con lo que es un control porque un control cuánto puede contar un control 60 dólares 70 dólares más o menos el control de xbox 50 y me estás diciendo que vas a comprar un un accesorio que solamente puedes utilizar con el teléfono por 100 dólares claro y donde tiene la ventaja de que de que puede usar todos los servicios de streaming y de todo lo que que posiblemente pueda jugar con o sea compatible con los con los joysticks pero no sé lo encuentro lo encuentro un poco caro para ser para para sólo funcionar con él con el teléfono no sé ahí donde entra la parte de la competencia de la oferta de backbone y es que el de backbone si se puede utilizar con otros dispositivos lo puse con tu computadora tu ipad donde tú quieras no me consta si lo puedo utilizar en una consola porque tendría que ser mediante un cable quizás lo puedes usar pero no sé cuántas personas están locas por usar un control con cable en su consola pero sin duda alguna si lo puedes utilizar mediante un cable en la computadora y en tu tableta por lo menos la oferta de backbone que la competencia lo estaremos mostrando aquí en breve este nuevo control de razer si trae algunas mejoras comparado con el de la pasada generación que era un diseño que se tenía que estirar que tenía como una una goma en la parte trasera realmente no era la mejor alternativa aunque sin duda alguna si era más compacto porque podía colapsar y hacerse bastante pequeño pero si trae otras mejoras como por ejemplo en los botones los botones son ahora de mejor calidad y tiene diferentes molduras dentro del interior del control para que pueda permitir que con el que puedas conectar teléfonos de diferentes tamaños e incluso algunos con la carcasa que eso es algo que no podía hacer con el pasado modelo aunque cabe la pena recalcar que si tu teléfono es muy grande y lo quieres utilizar con una carcasa también creo que va a ser algo bastante complicado en ese sentido complicado y bastante y otra cosa que podemos ver aquí también es un poco pequeño pero puedes fijarte que los gatillos en la parte trasera de este control tiene un pequeño botón y entonces ahí tienes unos botones macros que puedes utilizarlo para programarlos y programar cualquier acción utilizando una aplicación que está integrada directamente con este control así que en ese sentido si tiene otras funciones más allá que simplemente darte un control y también esta aplicación te permite ya tener controles directamente para poder transmitir directamente a youtube y facebook gaming así que también tiene otras cosas que pues obviamente están incluidas como quien dice en el precio de este control para poder crear esta aplicación pero que tú crees con todo y eso alberto tampoco sigue siendo muy caro o que sigue siendo caro es muy poco porque todo lo que hace está enfocado en la experiencia que puedas tener el móvil así que claro si está cool si está chévere puede mejorar la experiencia de juego en móvil yo creo que sí circunstancialmente más aún si utiliza juegos que no tienen un buen panel de controles táctiles así que ese que estamos viendo ahí esta es la competencia sí que ustedes creen cuál les gusta más o que ustedes creen racer se copió o no se copió de esta compañía porque realmente es lo mismo el sistema este control aquí en el medio tiene un sistema que se puede colapsar y se puede estirar para que entonces puedas añadir ahí dentro el control y entonces similar al de racer vamos a poner aquí para que lo puedan ver los dos uno de cada lado pues tiene también un un botón dedicado que lo podemos ver aquí abajo del botón de menú que está en la parte derecha en la parte abajo de la palanca derecha hay un pequeño botón que entonces está hecho para abrir la aplicación específica de este control para que puedas tener acceso a las herramientas que mencioné igual que el de backbone el backbone aquí tiene el botón naranja te permite abrir la aplicación específica de esta compañía para que puedas tener más opciones a la hora de jugar y hablamos del precio pero realmente nunca lo mencionamos y es que este control tiene un precio de 99 dólares o sea 100 dólares por tener este control y como dice Alberto pues realmente estás pagando 40 o hasta 50 dólares quizás por encima de lo que cuesta un control tradicional pero estás pagando quizás por la portabilidad y el hecho de que puedes utilizarlo mucho más fácil que tener que conectar tu control mediante bluetooth o control mediante bluetooth o utilizar una carcasa para poder colocar el teléfono encima del control de playstation o un xbox que tú crees estás pagando por vamos a decir por la facilidad por la conveniencia claro para por conveniencia porque es mejor jugar con un accesorio que está dedicado a móviles versus conectarlo por bluetooth como tú dices así que realmente es un producto premium si se pudiese decir así sí y paga por tener la experiencia de yo poder tener joystick dedicado para mi whatever para el teléfono y sí o sea es una experiencia que yo quisiera tener no pienses que no no pienses que no porque con game pass claro esa es la meta hay que pensarlo dos veces claro mira aquí tenemos para ir terminando y aquí tenemos la pasada versión así que obviamente no sé si lo puedes conseguir nuevo 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 esta versión quizás en amazon sin duda alguna sí pero esta es la versión pasada la versión 1 que la puedes conseguir yo la compré no sé por mucho más o muchas gracias y ahora sí que es buena pero sí es chévere lo único es que ya con el galaxy s 22 ultra que un teléfono súper gigante como pueden ver aquí casi el tamaño de mi cara pues ya pues obviamente es un poco difícil que quepa en este control así que si tienes si tienes este control y tienes un teléfono grande como el galaxy s 22 ultra funciona pero estás en el borde de que funcione y a veces me da miedo utilizarlo porque pienso que se va a romper porque el teléfono es muy muy grande así que hay tiene alternativas sin duda alguna estas dos alternativas tanto la de racer como la de backbone que tenemos aquí pues son alternativas bastante caras cabe la pena recalcar que por lo menos por ahora la versión de este control kitsch y la versión 2 solamente va a estar disponible para android pero ellos planifican en algún momento este año lanzar la versión para iphone así que por el momento solamente para teléfono android o equipos con tipo c y luego entonces estaré llegando con el conector lightning pero a mí me gustaría conseguirlo para compararlo con el de backbone y ver entonces qué es que si trae mejoras o compararlo también con la primera generación para ver qué beneficios ofrece así que quizás vamos a ver si me animo y lo compro para hacerle una reseña y un análisis aquí en este canal así que sigan pendiente a ver si si me animo no y lo traigo aquí al canal de es mandado y 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